Nos encontramos ahora en la entrada del parque municipal Los Robles, acá en Moreno. Un día espectacular y esperando al resto que vaya llegando. Para mí, estos lugares son impagables, son muy hermosos. Estamos acá en Los Robles. Ahora consulta al grupo. Bueno, llevamos a Los Robles. ¿Qué piensas? Cosas nuevas que no conocía. No sé qué es eso. Esos gentes. ¿Y? ¿Salió de la salita rosa? No, me parece que... ¿Eh? Pasea a la A ahora. De la B a la A. Bueno, vamos a hacer la travesía. Acá tenemos al ciclista Master. Muy lindo lugar. Bien. Hermoso. Y el principiante. Siempre prometa la próxima que venga, porque si no, después terminamos mal. Bueno, vamos a hacer unas fotos y vamos a ir recorriendo la zona. Vamos. Estamos en Los Robles, buscando el seminario desde acá adentro. Uno, si no está muy canchero en este lugar, se pierde, porque todos son senderos, todos son árboles. Es bastante difícil seguir. Pero como nos dijeron, sigan el sendero, seguimos el sendero. ¿Qué pasó? Vamos a ir. Vamos a ir adelante. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho cuidado! Porque hay caíces en el suelo que hay que estar con las manos bien. bien firmes al manubrio. Gracias.